Hey Deca, que planza no lo hago No pues sabes, me ha gustado una chava y nunca me animado que te hice No pues tampoco me dice una blusa No pues que te parece ahorita, me decimos lo que sentimos por medio de una canción No te le doy nada pena Sin que te quise Ya 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 Hoy niña quiero decirte una cosa Que a tu lado las cosas siempre son maravillosas Que quiero compartir contigo el resto de mi vida Que eres la que ocasiona toda esta alegría Quiero estar contigo a cada segundo Y sé que no soy el hombre más apuesto del mundo Pero tengo un corazón sincero que siempre le ha gustado Y sé que mis sentimientos no te los he demostrado Sé que se han escondido y es porque me gana la pena Quiero contigo formar varias escenas De aquellas escenas que solo hablen de amores En la romántica donde estemos solo estoy yo Déjame entrar en tu vida Solo quiero hacerte feliz Te juro que mi corazón te pertenece solo a ti El resto de mi vida a tu lado Quiero estar en mi corazón ahora te habla Con sinceridad no encontraba la manera De decir cuanto es que te quiero Y si es necesario la vida yo te espero Te juro que te haré sentir como en una ilusión Y siempre haces que eche a volar Mi imaginación quisiera tus labios Algún día poder besar y caminar Siempre juntos por toda la eternidad Por el momento solo somos grandes amigos Dame una oportunidad Te juro que estaré contigo Tú llenas el vacío que alguna vez me dejaron Pero por qué hablar de eso Si ya solo es el pasado Lo que importa ahora solo es el presente Esto es lo que hoy mi corazón por ti siente Le doy gracias al destino por haberme ayudado Él sabe que por ti la misma se ha derramado Por siempre yo quiero ser tu hombre Porque mi corazón a diario Grita tu nombre Le doy gracias a Dios por haberte encontrado Gracias por el corazón haberme alegrado Pero ahora yo te escribo esta canción Porque ahora formas parte de mi corazón Cuando te arrimas yo te comienzo a dejar Espero que me brindes una oportunidad Esa oportunidad es lo que más al menos Tú sabes que yo quiero estar contigo Que si no estás aquí no vivo Tú eres la razón por la cual escribo Que me des una oportunidad es lo que te pido Tú sabes que yo quiero estar contigo Que si no estás aquí yo no vivo Tú eres la razón por la cual escribo Que me des una oportunidad es lo único que te pido Hola como estás Quiero confesarte que a tu lado quiero estar Que tus lindos labios quiero gozar Dame la oportunidad de poderte enamorar Quiero confesarte que no dejo de pensarte Quisiera a mi lado tenerte Ya no quiero estar sin ti Quiero tenerte junto a mi Quiero besarte, acariciarte a cada instante Tenerte entre mis brazos Darte miles de abrazos, caricias y besos En el frío quiero ser tu abrigo Solo pienso en estar contigo Quiero que tú y yo tengamos una relación distinta Que simples amigos Solo amistad para mi ya no es suficiente Cada vez que pienso en ti mi corazón late rápidamente Mi corazón por ti se está desesperando Porque lo único que quiere es estar a tu lado Porque antes de conocerte mi mundo era triste y gris Y ahora es colorido y feliz Me gusta mucho verte sonreír Esa preciosa sonrisa que me hechiza Me hipnotiza, me paraliza De por donde te vea eres hermosa Linda hermosa de mi cuento princesa Te lo digo con el corazón sincero Te quiero por no tenerte Me desespero, estar por siempre a tu lado Eso es lo que espero Te quiero, te quiero, te quiero Y negarlo yo no puedo En esta canción Quise confesarlo porque estos sentimientos Ya no puedo más negarlos Gracias por llenar mi vida de color Hoy te expreso mis sentimientos Sin fervor, sin pudor Eres más hermosa que una linda flor Todos me dicen Dejas microfón Pero tú puedes llamarme amor Tú sabes que yo quiero estar contigo Que si no estás aquí yo no vivo Tú eres la razón por la cual escribo Que me des una oportunidad Es lo único que te pido Tú sabes que yo quiero estar contigo Que si no estás aquí yo no vivo Tú eres la razón por la cual escribo Que me des una oportunidad Es lo que te pido Te quiero Te quiero Tú eres la razón por la cual escribo